Obviamente el próximo jueves estamos inaugurando la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Tenemos siete países participando, esperamos más de 60.000 personas. Un incremento en relación a las visitas que tuvimos el año pasado. Tenemos citas concretadas por 550 citas ya de negocios concretadas. Más de 2.000 millones de bolívares se espera que se intercambien, que se negocen en esta FICB en 2014. Tenemos diversos pabellones, el pabellón nacional, internacional, servicios y prestadoras de servicios. Tenemos un gran pabellón de gastronomía donde en conjunto con la Asociación Venezuela Gastronómica vamos a tener ofreciendo diversos chefs, de los más connotados chefs nacionales, ofreciendo talleres de comida venezolana, comida típica venezolana. Tenemos una agenda cultural chéverísima, de verdad, muy nutrida. Es una FITBEN, como tú bien decías, que busca ampliar la frontera turística venezolana con la incorporación del producto turístico El Llano, que es un producto turístico poco desarrollado y queremos con esta FITBEN ahí en Barinas impulsar su desarrollo.